Una alumna sufrió un profundo corte cerca del ojo y tuvo que ser derivada al hospital de Barrio Obrero para recibir asistencia médica y varios otros alumnos del Comercio 1 también terminaron con golpes en las piernas y la espalda, producto del violento ataque del que fueron víctimas. Según relataron algunos testigos del colegio, una turba de estudiantes con distintivos del Colegio Nacional de la Capital intentaron ingresar al Comercio 1, donde se resguardaron estudiantes del presidente Franco que eran perseguidos por la patota. La directora del turno de la mañana salió en medio de las piedras, le recoge a nuestros alumnos y le hace entrar. Entre medio de ellos entran cuatro chicos vestidos sin uniformes. Ahí cerramos nosotros el portón y continúan las piedras. Ahí nos damos cuenta porque al ver a estos chicos, ellos nos dicen, nos estaban siguiendo a nosotros. 25 alumnos del CNC pasaron la tarde del martes en la sede de la Comisaría Cuarta Metropolitana en Asunción. El jefe de comisaría explicó que detuvieron a los adolescentes luego de recibir la denuncia de autoridades del Comercio 1. Y realizando una patrulla por la cercanía del lugar, encontraron al grupo de estudiantes del Colegio Nacional y con apoyo de otras patrulleras, aprehendieron al grupo y los trasladaron hasta esta comisaría. Un abogado llegó a la sede policial para asistir a algunos de los jóvenes aprehendientes.